Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial para todos ustedes Kingdom Hearts 3, y diréis Mark, ¿por qué estás subiendo Kingdom Hearts 3? Pues bueno, la serie Kingdom Hearts, que trata sobre unos mundos de Disney, una persona que... Ahora lo veremos, la serie Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, para mí es muy especial, ¿vale? Me marcó mi adolescencia, jugué muchísimo a la primera entrega y a la segunda, y es algo que quiero compartir con vosotros Seguiré subiendo Dragon Ball, pero quiero compartir esta pequeña parte de mi interior para que me conozcáis más Así que un like creo que agradecería por esos momentos que viví de adolescente, ¿no? Dicho esto, os voy a explicar por qué hago este vídeo Introduction, ¿qué es Kingdom Hearts? Para seguir esta serie, si es que queréis que la grabe, que la haga, necesitáis saber de qué trata este juego y la historia La historia es muy, muy, por así decirlo, muy complicada, por así decirlo Y en el Kingdom Hearts 3 nos ofrecen la posibilidad de descubrir cómo es la historia, ¿no? Por así decirlo, este vídeo creo que no va a ser monetizado, ¿vale? Por tanto, vais a poder disfrutarlo Y si queréis una serie, si este vídeo, sé que es difícil, pero si este vídeo consigue llegar a 1000 likes Empezaré una serie especial, con el armar tema Bien, en el canal secundario estoy subiendo toda la serie que subimos en Mixer Pero aquí haría una nueva Bien, este canal solo se va a quedar para que sepáis que es Kingdom Hearts Y para, del juego, enseñaros las cosas secretas La arma machetada del juego, el boss secreto, el boss final Cositas así, ¿vale? Especiales, que son difíciles de conseguir y que podéis verlas Ya que el platino de este juego, fijaos, si me gusta El platino de este juego lo tengo completado al 100% Entonces, para que podáis entender la historia O si queréis que la suba, necesitáis saber qué es la saga de Kingdom Hearts Muchos los confunden con cositas de Disney Que son para niños pequeños y para nada Es para gente adolescente Bien, os explico por encima, pero lo vais a ver en los vídeos El episodio 2 está bugueado, ¿vale? Pero los demás funcionan bien con subtítulos Nosotros somos Sora Un personaje que le ha tocado ser el portador de una llave espada ¿Vale? De la luz ¿Vale? Y tiene que luchar contra el reino de la oscuridad Y la oscuridad va atacando a diferentes mundos del universo de Disney El mundo de Blancanieves El mundo de Alicia en el País de las Maravillas Piratas del Caribe Winnie the Pooh Hércules Un montón de mundos, ¿vale? Y en esas tres entregas El Kingdom Hearts 1, el 2 y el 3 Visitamos estos mundos En algunos juegos salen unos mundos Y en otros salen otros Entonces, es muy importante que veáis este vídeo Porque vais a comprender un poquito de qué trata la historia Para poder jugar al Kingdom Hearts 3, ¿vale? Lo vamos a hacer de forma muy especial Si por algún casual este vídeo triunfa Que lo dudo, pero puede ser Empezaremos jugando al Kingdom Hearts 3 Bajaremos al 2 y luego al 1 O, depende de lo que me digáis Haré una encuesta 1, 2 y 3 Para empezar Vamos a ver de qué trata la historia Vamos a ir al episodio 1, ¿vale? Para que veáis cómo es Os voy a dejar el episodio Para que lo veáis Para que lo disfrutéis Y lo entenderéis un poquito, ¿vale? Nosotros somos Sora Lo vais a ver ahora Luego os pondré el episodio 2 Que no salen los subtítulos Pero en este sí Y creo que lo vais a entender un poquito Y creo que lo vais a entender un poquito Por lo menos un poquito, ¿vale? Perfecto Resumen de la historia Partidas Kingdom Hearts 3 The history so far ¿Recuerdas esta historia? Nosotros somos este personaje, ¿vale? El joven que encontró la llave Y abrió la puerta De mundos desconocidos ¿Vale? La oscuridad se cierne Pero un joven llamado Sora Elige la luz Y se otorga el poder De la llave espada Comienza Sora Y sus amigos Con Kairi y Riku Los tres son inseparables Y creen que hay otro mundo Fuera de su isla Ellos viven en una isla Esto es parte del Kingdom Hearts 1 Y creen Que más allá hay otros mundos Y es elegido Sora Como portador de la llave espada Para combatir esos mundos Pero un día La oscuridad consume las islas A las que le llaman hogar Y los separa Los tres amigos Se separan Riku Que su amigo se va a la oscuridad Sora sigue en la luz Sora se despierta en un mundo Y se conoce a nuevos compañeros Donald and Goofy Provenientes del castillo De Mickey Mouse Iremos a otros mundos Con nuestra nave El mundo de Aladín Se embarcan en nuevas aventuras Y hacen nuevos amigos ¿Veis? La sirenita por ejemplo Es muy bueno este juego Y algunos enemigos Jafar Los corazones De la llave espada Un montón de cosas El mundo quedará asumido En la oscuridad Sale maléfica y todo Hemos llegado hasta aquí Y no vamos a permitir Que tal cosa ocurra Tenemos que evitar Que la oscuridad Llene a la luz Cuando Sora Comenzaba a utilizar El poder de la llave espada Se enfrenta a su amigo Que ya está poseído Por la oscuridad Riku Soy Ansem El buscador De la oscuridad Ahí ya está poseído Son cosas raras Ahora sé que no necesito La llave espada No necesito ningún arma Mis amigos son mi poder Es una historia Muy bonita Y muy emotiva El corazón de Sora Es fuerte Pero bastará Para rescatar a sus amigos Y frustrar el plan Bien Básicamente Esto es La historia De Kingdom Hearts ¿Vale? De el reino De los corazones Entonces Os podría enseñar Más episodios Pero Estos episodios Forman parte Del Kingdom Hearts 1 Del Kingdom Hearts 2 Y de otros juegos Que han sacado Para la PSP Para la Nintendo Y para la DS Tenemos la opción De empezar esta serie Con el Kingdom Hearts 1 Y vosotros ver El episodio número 1 Que os he enseñado El mundo de Sora Y demás Que sería brutal ¿Vale? Pasarnos luego El Kingdom Hearts 2 Y finalmente El Kingdom Hearts 2 3 Yo igualmente Subiré cosas Para la gente más avanzada Del Kingdom Hearts 3 Del Kingdom Hearts 2 Pero Este vídeo es como introducción Para que sepáis La serie que me gustaría subir Que es una serie Que marcó mi adolescencia Y que podría ser Muy bonito Subirlo al canal Junto a Dragon Ball Ya sabéis Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros si no lo estáis Y Muy importante Si llegamos a mil likes Entenderé Que queréis Que haga una serie Así que pido Colaboración absoluta Difusión máxima Compartirlo a tope Y vivir juntos Esta aventura Que en Mixer Que en Mixer Os ha gustado Tenéis mis redes sociales En la descripción Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en un nuevo vídeo En el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil